Os voy a explicar cómo son aquí las bodas, porque las bodas aquí son espectaculares. Los tres puntos más importantes de una boda que vuestros invitados van a valorar de verdad. Uno, la diversión. Que la gente participe, que los invitados estén integrados dentro de vuestra boda. El segundo punto, la comida, todo casero, todo recién hecho, como aquí en Ganshidro. Y el tercer punto, la bebida, que haya barra libre durante toda la boda. Una vez hayamos hecho la ceremonia y hayamos hecho el aperitivo, es el momento de entrar dentro del salón. Ahí entraremos a todos los invitados, excepto vosotros, que os quedaréis fuera. Y ahora os voy a explicar por qué. Porque dentro tenemos a nuestro DJ. Buen tiempo con ustedes para hacer la boda más maravillosa del mundo. ¿Vamos a meditar, sí o no? Nuestro DJ, ¿qué hace de speaker? Y hace todo el tema de la animación de la boda. Pensar que los invitados estarán sentados y de repente se apagaran las luces, empezará la música y empezará la fiesta. Daremos la bienvenida a todos nuestros invitados y haremos una introducción de vuestra boda. Los llamaremos por mesas. ¿Dónde están los del sur? ¿Dónde están los del norte? ¿Dónde está esa gente de Madrid? A partir de ahí, la gente empezará a interactuar. Empezarán a levantarse, empezará la música, empezará la fiesta. Y una vez los tengamos a todos ya en pie, arriba, bailando y hayamos conseguido romper ese hielo que siempre se crea al principio de una boda, entraréis vosotros dentro del salón, a vuestra manera y con vuestra canción. Podréis entrar en moto, podréis entrar disfrazados, podréis entrar como queráis. Lo importante es que los invitados sepan que están en un gran día, en vuestro gran día y que es vuestra boda. Vamos a hacer el brindis de bienvenida, con vuestra canción también, obviamente. Vamos a hacer que la gente se levante porque el DJ cogerá el micrófono. Señores y señoras, nos ponemos en pie por favor, vamos a hacer un gran brindis por esta maravillosa pareja. Así que copa arriba, copa abajo, copa al centro y por ello, viva los novios. Bueno señoras y señores, yo creo que es un buen momento para hacer un primer brindis por los novios. Todo el mundo en pie por favor. Hemos logrado que todos los invitados se pongan en pie, que cojan su copa y que brinden por vuestro gran día. Es ahí donde hemos conseguido lo que realmente queríamos. Que nuestro DJ ponga a todo el mundo en pie y nos haga sentir la gran bonapé. Hemos hecho nuestra gran entrada y un brindis donde hemos hecho vibrar a toda esa gente que está ese día con nosotros. Ahora es el turno de comer el primer plato. Una vez hemos comido el primer plato, es el turno del DJ. El DJ va a llamar a seis chicos que vosotros elegiréis. Vosotros habéis elegido a esos chicos. Imaginaros, de repente, este chico está sentado y lo llaman por el micrófono. Y obviamente tiene que ir, tiene que ir. Lo metemos dentro de la cocina y dentro de la cocina fijaros lo que va a pasar. ¡Venga, señores y señores! ¡Vamos! 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 Ahora será el turno de las chicas. Las chicas sacarán el sorbete y fijaros que bien lo van a hacer. Y ahora llega el momento más dulce, el momento del pastel. El momento de las entregas es un momento muy especial y sobre todo para esos invitados más cercanos de vuestra boda. Os recomendamos que tampoco sea algo muy largo, pero sí muy especial y muy emotivo. Os dejamos algunos vídeos para que podáis ver lo emotivo que puede llegar a ser. Ahora es el turno de vuestro baile. Va a ser un momento muy especial donde podemos acompañarlo con fuegos artificiales. Es vuestro momento, hay que aprovecharlo. Y recordad que en Cansidru disponemos de espacios mágicos para fotos muy bonitas y muy especiales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!